y dar la vida, el buen pastor dice que ¿qué? Ahora, para dar la vida por tus ovejas, ¿necesitamos un carácter especial o no? Hola. Mano, lamentablemente Jesús no pudo poner a ninguno, porque los que estaban en la casa de su padre eran hombres que no tenían problema de engañarlo al padre, que no tenían problema de decirle al padre una fiera del campo mató a tu hermano y ellos sabiendo que lo habían vendido. José sabía que entre sus hermanos no había hombres capaces para manejar eso. Usted me dirá a mí, profeta, ahora estoy en algo personal, algo que yo entendí, no lo tome como de la Biblia. El pueblo de Israel acabó siendo esclavo, pero el plan original cuando llegaron a Egipto es que gobernaran la tierra. Ahora usted dirá, ¿por qué profeta acabaron como esclavo? Porque Faraón soltó una orden, coge a tus hermanos y ponlos como aquellos que manejan del ganado. pero cuando no está en la mentalidad correcta acabamos convirtiéndonos nosotros en el ganado y otros siendo los que nos manejan de nosotros. El gran problema del cuerpo de Cristo es que le faltó capacitación y valentía, carácter paterno para gobernar. Y cuando te falta ese carácter, en vez de ser el mayoral, acabas convirtiéndote en el qué? En el ganado. La iglesia en el mundo depende del sistema, depende de las crisis, depende de las ayudas económicas, todos lo quieren porque se lo den, por pena. En este país, yo no puedo hablar de otro lugar, no puedo hablar de acá. Usted va a los lugares donde se piden, donde ayudan y las listas más importantes no son ninguna otra religión autorizada, pongámoslo así. Lamentablemente, ¿saben quiénes son? Los que tenían que ser los capaces de gobernar el ganado del faraón. Y eso acaba trayendo una dimensión de qué? ¿Acabó el pueblo esclavo? Hola. ¿Acabó el clavo? Tenían la figura de Jesús en medio de ellos? Sí. ¿José? Tenían todo de José, pero quieren que le digan no adquirieron el carácter de José. ¿Vio usted a José alguna vez quejarse en todo el caminado? Hola. No. Hola. No. Observe. ¿Hay alguna queja en él? No. Oiga, pero al tipo lo venden. Lo venden como esclavo. Acaba en la casa del potifar. La potifera casi se lo come. Acaba preso. Metido en la cárcel. Sirviendo a los otros. En todo el camino, en algún momento, José se preguntaría, ¿pero dónde es Trinete? Pero acabó gobernando. Y uno dice, ¿por qué, profeta? El hombre tenía el carácter correcto. Le había adquirido el carácter agarrido. José no se echaba para atrás de cualquier manera. Cualquiera en medio de esa situación hubiese dicho, Dios, ¿potifera quién está conmigo? Aleluya. ¿Sí o no? Total, ella es mi dueña. ¿Sí o no? El del marido me ha comprado. ¿Sí o no? Ya está. Me quedo acá. Total, mientras la refería a ella, pan tengo todo el día. ¿Sí o no? Cuando fue metido en la cárcel, podría haber dicho, yo voy a ponerme a servir acá, anda ya, ponme los grilletes y muero que muero. ¿Sí o no? Sin embargo, el hombre en medio de la cárcel no tiene bastante, había sido despojado de todo, estaba preso y el hombre se pone a servir y haya gracia delante del jefe de los carceleros. Había un carácter en él, un carácter de valentía y de fortaleza que no importaba la situación en la que él estuviera viviendo, el carácter de él nos mantenía posicionados en Dios. Y la iglesia mundial necesita volver a adquirir ese carácter. El carácter de la visión es un carácter extremadamente esforzado y valiente que no permite que las circunstancias nos arruguen, que cuando más nos presionan, más nos levantamos, que cuanta más opresión hay, más felices somos. el mundo pasaba hambre, José gobernaba el mundo. Los hermanos se presentan ante José de rodillas pidiendo por favor comprar alimento. no podían reconocer que el que estaba delante de ellos era aquel que ellos vendieron un día porque ellos no veían ya al hombre, veían el carácter formado maduro. Cuando lo veían a José no estaban viendo a cualquiera, estaban viendo al Señor de la Tierra. y eso no lo da título, eso no lo da collar de oro, eso lo da un carácter especial. El hombre se enfrenta a los hermanos cualquiera que no hubiese tenido ese carácter, lo hubiese mandado colgar, hermano, en venganza de lo que le hicieron y lo que le hicieron sufrir. El hombre les podría haber echado en cara. Usted mire todos los relatos, ni una vez José les echa en cara nada. Directamente le dice lo que ustedes hicieron. Quédense tranquilos. Dios me trajo atrás, aquí en este lugar, para su posteridad. Mire qué, mire qué carácter. Ser valiente no es ser una persona agresiva. Ser esforzado no es ser maleducado con los hermanos. Ser valiente y esforzado no es maltratar a los demás. ser valiente y esforzado es tener el carácter de Dios para soportar lo que haya que soportar para traer posteridad al cuerpo de Cristo. Aleluya. Yo sé que es un tema que usted conoce muy bien, pero déjeme déjeme meterme en esto tan hermoso y ya terminamos. Dice la palabra primero de Samuel 16-18 y yo con esto voy hay tres versículos acá nada más lo demás usted lo tiene léalo fómalo medítelo hermano encontré 322 versículos que hablan de valentía y de fortaleza y si la Biblia pone 320 versículos hermano es porque habría que prestarle un poquito más de que Dios no repite 300 veces algo si no es porque quiere que se nos quede grabado ¿a dónde? en la mente y en la retina ¿sí o no? mire lo que dice primero de Samuel 16-18 en la Biblia de las Américas y dice y respondió uno de los mancebos y dijo he aquí he visto un hijo de Isaí el de Belén que sabe tocar diga que es mío sabe tocar que es poderoso y valiente un hombre de guerra prudente en su hablar hombre bien parecido y el Señor está conmigo ahora mire que tremendo porque cualquiera hubiese empezado por es aquí un hombre que el Señor está con él y después de decir todo demasiado ¿pero por qué puso Señor está con él con por último? porque la Biblia quiere mostrarnos el carácter de aquel que el Señor está con él hola síganos miren aquí he visto un hijo de Isaí primero sí primero punto ¿un qué? un hijo ¿un qué? queda claro ¿no? ¿un qué? hijo ahora no dice un hijo de Dios no dice un hijo de Cristo Jesús dice hijo de o sea que está remarcando una verdadera paternidad sobre la vida sobre la vida de quién sobre David de Belén o sea tenía él tenía el carácter cuando dice de Belén o sea el hombre tenía casa ¿sí o no? sí porque de Belén es sí o no casa de qué de qué o sea que el hombre tenía casa dice sabe tocar y mire el carácter poderoso ¿y qué? ahora ahí después dice él un hombre de guerra bien parecido ¿sí o no? prudente en su hablar ahora mire mire lo que le voy a decir el hombre que lo vio el manseo di algo conmigo el manseo solamente lo vio ¿sí o no? ahora sin embargo solamente con verlo ¿pudo ver todo eso? le pregunto porque no no es que fuesen amigos primo hermano solamente lo vio dice he visto ¿en qué? bien conmigo el carácter de Jesús se tiene que ver en nosotros no hace falta hermano ni que nos escuchen no hace falta hermano que te vean tocar el arpa hay algo que es un sello en nosotros que de lejos se tiene que ver sin ni siquiera ni hablar no dice la Biblia que Jesús acercaba a los demonios y los demonios decían yo sé quién eres eres el hijo de Dios ¿sí o no? Jesús decía algo o iba con un cartel ¿no lo reconocían a él? si ni siquiera era ser absolutamente había oiga podían ver algo en él ¿lo veían en David? ¿lo vieron en él? he visto ahora miren eso es tremendo como si yo le digo oiga ¿he visto un hermano? sí que es un tremendo guerrero un tremendo hombre de Dios toca la arpa de maravilla es prudente es sabio es un hombre valiente y esforzado es un hombre de guerra pero ¿qué guerra? ¿qué le estás contando? está el Señor con él ni que David hubiese dado un currículo invitado había algo que lo mostraba ¿no? hermano solamente hay que ver un hombre en el espíritu para saber de qué tronco sale su vida ahora cuando ellos lo vieron a David le dijeron a Salom mira este tiene todo ¿y saben por qué? David fue elegido David fue elegido por eso que pone ahí era un hombre prudente esforzado ¿y qué? ¿ah? poderoso y valiente dié conmigo poderoso poderoso y valiente oiga los hombres no son elegidos a la sal les voy a decir más usted no es salvo porque justo coincidió que usted llegó ahí si usted está hoy aquí a escucharme es porque dentro de usted Dios quiere resaltar eso es el carácter ese carácter que usted ve ahí te va a hacer reinar ese carácter que tienes ahí te va a hacer ser un hombre conforme al corazón de Dios hermano un hombre conforme al corazón de Dios no un hombre que llora por todas las esquinas hay gente que cree que ser un hombre del corazón de Dios es ser un hombre o una mujer sensible sensible a lo del espíritu que pareciera que en todo el lado ve ángeles en todos los sitios escucha palabras en todos los sitios siente que se le erizan los pelos eso no es hermano tener el corazón de Dios ser un hombre conforme al corazón de Dios es lo que está describiendo donde lo que se describe acá lo que el mancebo pudo ver ahora lo que vio el mancebo era real o no era real era un hombre poderoso David era valiente David era hombre de guerra prudente en sus palabras estaba el Señor con él o sea que el carácter de Dios en ti no se puede ocultar hermano usted y yo podemos pretender manejar el carácter usted y yo podemos disimular que tenemos el carácter de la visión pero tarde o temprano los mancebo van a hablar el problema es que no digan lo que hay que decir porque el que te va a hacer la publicidad son estos y es conmigo los mancebo los mancebo eso hablaron de David ¿si o no? ¿le hablaron a David? ¿ah? claro ¿alguien tiene que hablar de usted hermano? ¿quiere que le diga algo? ¿verdad? la gente habla los mancevitos no los cebos los mancebo los mancebo hablan hermano hay gente que cree que su testimonio no pasa nada a mi mientras Dios me apruebe no me importa que el mundo entero hable más de mi cuidado porque si los mancebo hablan como hablan por algo es ahora hay gente que va a hablar más de nosotros si siempre pero tiene que haber un respaldo de Dios que hombres y mujeres que son siervos sean capaces de reconocer en ti lo que no reconocen en otro hombre hermano la paternidad no es imposición es reconocimiento la paternidad no se puede imponer yo no puedo decir yo soy aquí el pastor y se ha acabado yo soy o esto y acá nos vale por años se vivió ese evangelio el evangelio de tener yo mismo hablar mi carácter yo mismo ser el que declaro lo que soy pero Jesús dijo si fuese mi testimonio por mi solo no sería válido un padre tiene que hablar alguien tiene que hablar de nosotros el carácter correcto o el carácter de la misión hará que hombres se enamoren de lo que tú portas hola y con esto termino dice la pastora aleluya gracias por su ano compañero segunda de Samuel 23 a 8 aleluya después no me pide ya predica a la iglesia la biblia de la américa hermano hermano cuando yo leí esto a mi me tocó mucho poder ver lo que hay acá escondido es muy grande hermano no vamos a tener tiempo para hablarlo pero yo creo que solo le quiero mostrar algo tan tremendo como en los hombres que acompañan a Jesús en la iglesia déjeme decirle nosotros estamos en la era más maravillosa de la iglesia y aseguro que esta es la era de los valientes el brillar más grande de hombres de Dios sobre este planeta llega en este tiempo pero no será hermano cualquier tipo de hombre y mujer mira lo que dice acá estos son los nombres de los que de los que que tenían y miren lo que dice José baseba del tacmonica que principal de los este era llamado adino etnica por los ochocientos que mató una sola de una o una vez dice después de él estaba el azar hijo de do ahorita uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y él se había y se habían retirado los hombres de Israel él se levantó e hirió los filisteos hasta que su mano veas conmigo hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada aquel día el señor consiguió una gran victoria y el pueblo volvió un pozo de él pero solo para despojar a los muertos después de él fue Sama hijo de Gagli agarita los filisteos se habían concentrado en tropas donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos pero él se puso en medio del terreno lo defendió e hirió los filisteos y de nuevo el señor que aleluya hermano yo lo que le voy a hablar ahora va a ser lo último después caño para siempre David que es figura de Jesús ustedes saben que David en muchas facetas él representa en muchas áreas nuestro señor pero David tenía algo David tenía que conquistar David no lo podía hacer solo necesitaba una generación de hombres que estuviera a su lado pero no cualquier tipo de hombre la Biblia dice que David se refugió en una cueva si o no como se llamaba la cuevita esa ahora en esa cueva todo lo que iba era malo hermano hola amén perdone pareciera que no me están entendiendo en esta tarde todo lo que iba a un lado era que los endeudados atribulados no malo de malos de ser malo no sino malo de que era situación de que pero en Adulán en Adulán pasa algo y yo quiero hablarles de eso en Adulán pasa algo Adulán se entra endeudado Adulán se entra deprimido Adulán se entra derrotado pero de Adulán no se sale en Guadalajara y hay cuevas que te van a transformar la vida hay cuevitas que cambian la vida si en ella hay un David pero el tema es que tiene que estar ¿qué? ¿y quiere que le diga algo en su vida y en la mía hay un David hermano Dios no ha dado un padre en nosotros en esta tierra y quizás tú estás en un proceso donde estás saliendo de muchas cosas donde te ves imposibilitado en muchas áreas pero si te atreves a entrar en Adulán ahora ahora para entrar en Adulán Adulán no se encuentra de cualquier manera humana ver esa cueva no podía ser cualquier cosa yo me imagino que ver la entrada de esa cueva tenía que ser si o no se vaya a creer usted que eso era el Empire State las cuevas son oscuras son frías se escuchan cosas extrañas ahí o no caminan cosas raras ¿alguien estaba en la cueva alguna vez? me refiero de verdad no espiritual yo hacía pedagogía hermano cuando camían las cuevas un día me quedé atascado en la entrada sobre esto en serio hubieron que llamar hermano a uno especialista que me sacara había quedado entre dos rocas no había manera ni que fuese ni que viniera el problema es que los grandes pedólogos que venían conmigo no tuvieron la mejor idea que hacerme salir a mí primero entonces quedaron todos dentro yo me convertí en el tapón de la cueva entonces los de adentro gritaban más que yo yo estaba desesperado en la cueva pero los de adentro lloraban las cuevas no son fáciles hermano a partir de ahí se acabaron las cuevas para mí nunca me olvidaré porque empezaron a descender cosas en las paredes de la cueva y yo veía como andaban en lo alto y yo no podía hacer nada porque las manos estaban abiertas hermano de las cuevas se entra de una manera y yo les quiero hablar de estos valientes ¿puedo? por un minuto más ¿está hablando aquí señor? ¿estamos empezando bien la nivelación? esto es valiente era un hombre con un carácter muy especial lo que le hacía especial no era solo la habilidad que tenían de matar era la habilidad de aguantar el siembronazo cuando más nadie lo aguantaría era la habilidad de estar firme sobre una palabra cuando más nadie estaba y estos valientes fueron reconocidos en la Biblia por las proezas que hicieron ahora atento a esto no por ellos sino por el rey que los gobernaba amén estos valientes no peleaban por su reino peleaban por el reino de David y usted y yo no podemos pelear por nuestro reino tenemos que tener el carácter de Dios para pelear por lo de él dice mire lo que dice 2 Samuel 23 13 descendieron 3 de los 30 jefes fueron a David en la cueva en el tiempo de la cosecha mientras la torre filistea acampaba en la valla de la familia mire lo que dice David estaba entonces en la fortaleza mientras la población de los filisteos estaba en Belén David sintió diga conmigo sintió diga conmigo sintió un gran deseo y dijo quien me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta entonces los 3 valientes diga conmigo los 3 valientes se abrieron un paso por el campo de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y la trajeron a David pero no quiso beberla sino que la derramó para el Señor y dijo lejos de de mí oh Señor que yo haga esto beberé la sangre de los hombres que fueron por el tiempo de su vida por eso no quiso beber estas cosas hicieron los 3 valientes pero mire los 3 valientes tenían un carácter en ellos que lo que más deseaban era cumplir el gran deseo de su Señor y por el gran deseo de su Señor estaban dispuestos a que iban a sacar a ellos algún provecho hola no sacarían algún provecho a ellos no algún provecho hermanos ni a un paso a sacarle agua si a re le iba a dar oro dijo el re quien me entrega agua le voy a dar oro plata platino le voy a dar esposa hijos no sé dígame algo lo único que dijo quien me diga de Dios y los 3 valientes aquellos que para muchos eran valientes porque mataban para mí son valientes porque aprendieron porque aprendieron a escuchar el corazón del Padre y estuvieron dispuestos a hacer lo que había que hacer para satisfacer el corazón del Padre ahora ellos fueron y tomaron el agua si o no murieron les pasó algo mostraron valentía esfuerzo hermano es mostrar en valentía y esfuerzo no te va a hacer morir para los demás va a aparecer la muerte pero les pasó algo a esto y volvieron ahora miren lo que dice David libreme Dios de beber la sangre de mi sombra por eso le digo que aquí es una figura de Jesús ¿se acuerda de que Jesús hizo un milagro con María? ¿transformó el agua en qué? hola ¿transformó en qué? ¿y el vino figura de la qué? ¿no tomó el vino y dijo esta es mi sangre ¿sí o no? sangre de pacto que derramada ¿cuándo? nosotros y usted dirá ¿fue primero Jesús el que hizo ese milagro? pero le voy a decir algo los tres valientes provocaron este milagro primero usted dirá ¿qué hicieron los tres valientes? convirtieron el agua en sangre le hago conmigo no se lo estoy diciendo miren lo que dice ponga la vida y se dijo lejos esté de mí o señor que yo haga esto ¿beberé la qué? ¿pero no había ido por agua? pero cuando llegó a las manos de la vijera quiere decir que ellos cuando fueron una vena en ese bote iba la vida por eso eran los valientes ¿no? amén porque hay que ser muy valientes para derramar la sangre para cumplir el gran deseo del Señor dijo David tomaré yo beberé yo de la sangre de todo y dice que lo derramó como ofrenda aquí profeta nuestra vida como hombres y mujeres de Dios debería de ser una ofrenda derramada de Dios pero para eso vamos a tener que transformar el agua en sangre el gran problema de la gente es que quiere escuchar grandes revelaciones pero esas grandes revelaciones no se transforman en sangre en ellos las grandes revelaciones que te son mostradas y que te van a ser mostradas en toda esta liberación el plan de Dios con su vida y la mía es que pasen de estar en el pozo a estar en tus venas gloria 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 a Dios y que esas venas puedan derramar mañana esa sangre tan solo con un deseo cumplir la voluntad de que te bendiga por eso esto era valiente hermano esta visión no vale en hombres y mujeres que no están dispuestos a cambiar en las mundos profeta ¿cuál es el precio de la revelación? tu sangre cuanto más de tu sangre derrames por la visión más visión entre las túvelas cuanto menos sangre estés dispuesto a derramar más agua habrá en el pozo y menos en tu cántaro Jesús en la cruz de Escarvario terminó de sacar toda la sangre la Biblia dice que salía sangre y agua cuando fue la seteado acabó siendo la culminación del nacimiento de la iglesia como lo han predicado nuestro apóstol pero fue la culminación la culminación de la sacada de todo del sacrificio y automáticamente lo único que ya podía llenar ese cuerpo era la luz la revelación salió la sangre y el agua estos tres valientes eran contados por una sencilla razón se vacían por dentro fueron a cumplir el plan el gran deseo del Padre y usted dirá profeta ¿para qué estoy en esta tierra? para cumplir el gran deseo del Padre ¿qué me va a costar? tu sangre tu vida la tendrás que entregar pero quédate tranquilo que tu vida y tu sangre no la vas a derramar tú en el suelo David figura de Jesús será el que la derrame con frente a Dios y estos tres valientes siguieron viviendo y se convirtieron en los grandes de David ¿Hola? Amén dice la palabra y ya termina dice que el hijo le hizo una sedición al Padre o no hola Primera de la medie un ocio la primera de la medie que termina ahora mire esto hermano usted sabe que Benaer hijo de Jodáer era aquel que la guarda personas ¿si o no? no era cualquier tipo de hombre dice que este se enfrentó a unos leones en un foso en invierno ¿si o no? hay que enfrentarse a un león ¿usted ha visto un león no en la tele porque la tele depende del plasma que tenga pero usted ha visto un león cara a cara ¿alguna vez? un leoncito no es un gato le voy a decir más no es un un tigre tigre es grande pero león león es león este Lenaya no tuvo otra cosa que hacer que meterse en un foso abrió un león para matarlo este no podía ser cualquiera que lo pida y le voy a decir más y entienda el corazón con el que se lo digo el cuerpo de Cristo no puede ser guardado por cualquier tipo de hombre el problema es que aquellos que tenían que guardar el cuerpo en su vida se habían enfrentado león pero en nadie hay hijo de Jodárez era un hombre acostumbrado a pelear con cosas que otros no estarían dispuestos por eso David lo nombró su guarda ¿quién te leía? yo estoy convencido en mi ser y en mi corazón que este ministerio que la palabra que nosotros acá estamos escuchando es una palabra de guarda Dios nos ha diseñado a nosotros como hombres y mujeres élites guardiares del cuerpo que a donde Dios te ponga en este planeta bendito no importa donde sea los guardiares del vicino serán hombres y mujeres con un carácter extremadamente fuerte que no venderán lo de Dios por nada que estarán dispuestos a pelearlo hasta el final caiga ¿quién? miren lo que dice pero Sador ven ahí a hijo de Jodárez el profeta Natán Simei rey y los no estaban con quien o sea que estaban con usted sabe que este hijo le hizo una sedición o no y lo querían proclamar que y usted sabe la historia de que le dijeron al padre mira al hijo le dijeron mira tu padre está muriendo vayamos con toda la fuerza del ejército si o no y donde los pillamos los matamos a todos si y el pueblo quedará libre tú serás rey y dice que vino un sacerdote y le dijo ¿sabe qué? no me parece buena esa idea le dijeron ¿por qué? y le dice porque todo el mundo sabe que tu padre es un hombre de guerra y muy valiente ¿sí? ¿lo dice y dice y todos los que están con tu padre son hombres expertos en la batalla entonces esto no se trata de cuantos cientos de millones seamos David tenía treinta pero había que enfrentarse a esos treinta Jesús tenía doce uno le salió pero había que enfrentarse a esos doce ¿trastornaron el planeta? oiga un Pablo ¿trastornó el planeta? ¿hacen falta cientos de millones? ¿hacen falta hombres y mujeres que tengan el carácter fumar? no no seamos millones mañana estoy diciendo de que la visión empieza por nosotros de que la visión de un padre tiene que descender a ti a mí y establecer para que trastornemos lo que haya que trastornar pero para eso tenemos que sacar este carácter el de los valientes y esforzado tiene conmigo este evangelio no vale para lo gratis para lo gratis acá o se sacra o se sacra ¿se entiendes? me va comprendiendo en esta presencia con quien te identificas David tenía un ejército gigantesco hermoso poderoso pero la vida no habla de todo pero de estos tres y de los treinta y cada uno de ellos si usted usted observe usted observe vea las características vea el nombre los significados de los nombres todo lo que usted quiera pero hay algo que perdura en todos ellos y es que dieron la vida por lo que no les pertenecía dieron la vida por algo más grande que ellos y la misión apostólica exigirá a nosotros dar la vida por un plan más grande que tuyo que perdurará generaciones y milenios ¿quién le mandaba a ese ponerse a defender el campo de lenteja? hermano un campo de lenteja ni que fuese que el tío era un loco de las de los potas de lenteja ¿sabes lo que me dijo Dios? mire cuando yo leía eso que me estaba mencionando la foto me dijo el Espíritu Santo la grandeza de este hombre no fue solamente que matara porque el que dio la victoria no fue él fue Dios la victoria la da Dios pero usted sabe por qué Dios le dio la victoria a ese no 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 solo que se atrevió a morir el hombre decidió dónde derramaría sus elementos nosotros decidimos dónde nos derramamos si peleando por lo de Dios o peleando por lo nuestro pero que derramaremos la sangre pónganle los firmas profeta Alex no me acuerdo el día que estamos seis de la tarde derramaremos la sangre Satanás va a desangrar Saúl no quiso derramarse por lo de Dios a él lo derramaron este loco decidió y dijo este campo de lenteja lo voy a defender como enredado si muero que ríe esa lentejita y quiere que te diga algo acabó derramando la sangre de aquellos que venía a encontrar eso lo hace Dios seguro no nosotros los grandes hombres de Dios de estos valientes todos ellos en la connotación fueron que decidieron por ellos mismos y por amor derramar la sangre por algo más grande que Dios ¿se entiende? ¿carácter? ¿sabes por qué estamos acá? porque te vamos a desangrar a Dios no profeta no me estás gustando esta revelación todavía está a tiempo hermano la iglesia ha sido mucho amor muchos besos mucho te amo mucho me enamoro de ti Jesús estamos enamorados te amamos te deseamos y la iglesia va a tener que ser transformada en este tiempo la iglesia que conquista hermano no es la iglesia de mucho bubu mucho babá mucho bla bla mucho bla bla y bla bla y bla bla y bla bla y empieza a ser una iglesia que se planta en el campito que Dios le ha dado hermano yo estoy agradecido de Dios por tener los padres que tengo y se lo digo con toda la cara que Dios me ha dado porque si algo bonito en ellos es que lo que para muchos no tenía valor para ellos sí y cuando otros no creían en este país y le llamaban el cementerio de los pastores ellos dijeron en la casa adrió la mayor generación de hombres que va a llegar la tierra que va a llegar la tierra cuando otros dijeron yo todavía me pregunto hermano que hubiese pasado si Dios no lo hubiese hecho defender este campito en Texas doy gracia a Dios que mis padres se levantaron y defendieron este campito porque este campito va a desangrar al enemigo lo va a ser polvo pero depende de nosotros cuando hay un tren en esta cueva era un desalvado el día que salga de esta no hay Dios que me pare hermano hace poco tiempo viví una situación que la repetí muchos años atrás donde parecía que se me quitaba algo de las manos que me había sido encomendado la diferencia es que la primera vez me la quitaron y esta vez la peleamos y lo que no pudimos hacer la primera vez ahora lo conseguimos y yo meditaba y decía papá me has hecho pasar por lo mismo de nuevo para hacerte ver que de esta cueva no se salió la misma situación papá pero diferente el resultado gloria a Dios el Señor profeta estamos acá para dar besos o no usted está acá para pelear estamos acá para ver no quiere que le diga algo dice la Biblia aquellos que estaban con David tenían el rostro y parecía el rostro de leones quiere que le diga algo el planeta no necesita más muan 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 necesita que alguien diga en este campo no se acerca a nadie que no tenga papo a ver pelea por lo de Dios pelea por esta visión enamórate sabe lo que está enamorado de esta palabra permitir de sangrarte vivo le pido a Dios cada día que cada día más nuestra sangre esté en el suelo y el agua de la revelación flotando en nuestro ser amén amén valentía y fortaleza amén amén no se conquista de otra manera esto valentía y fortaleza amén 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 ¿le habla a lo que enseñó esto? amén amén vamos a morar rapidamente amén 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 amén